hola a todos mis queridos suscriptores en esta ocasión he decidido hacer un vídeo de enseñanza totalmente gratuito he elegido algunas manos que me parecieron interesantes en no limit 100 que es el nivel que creo que la mayoría de jugadores que recién inician esperan llegar porque es un nivel donde ya puedes comenzar a ganar pues mucho más que un trabajo normal al menos en sudamérica no en en países latinos y por eso me decidí a hacer este vídeo he elegido algunas manos interesantes como les repito y bueno vamos vamos a verlas de una vez esta mano para jugadores avanzados les parecerá algo algo estándar pero me imagino que para muchos jugadores este de no limit de micro límites de niveles un poco medios también de no limit 50 puede ser un poco les puede parecer algo algo raro no entonces este jugador es un regular bastante agresivo su sizing cuando me hace forward me a cualquiera le podría asustar no porque los hacen es pequeño y muchas veces si este jugador fuera un hit muchas veces es ahí sin grita haces grita casas pero como es un jugador agresivo que tiene un forward alto cuando me hace este sizing él justamente aprovecha de que él el metagame cuando la gente hace este sizing casi siempre significa haces entonces él trata de explotar eso no eso es lo que me imagino que él está pensando bueno como yo tengo estadísticas acá no nos he puesto no que porque a la final es este ya me lo sé de memoria entonces él hace el este forward y como yo sé que tiene un forward amplio que podría tener manos como a2 suited a5 suited de farol podría tener cacuo entonces normalmente cualquiera pensaría bueno acá o link y ya está no pero en realidad si yo mando link que manos peores me pagan para que sea un link por valor digamos no porque si bien es cierto mandaron que a o link va a ser rentable porque se cuenta mucho la foley equity y hay bastante dinero en el bote si yo mando link y en realidad solamente me pagan manos mejores o manos que es un flip manos mejores así casi los flips que van a ser cus y asca no entonces a mí me conviene mucho tratar de sacarle más valor a su parte de farol que va a ser muy amplia como les como les digo porque es un jugador que yo sé que es bastante explotador y el foro forbetea bastante no no es un jugador normal entonces por eso yo me decidí a pagar porque aparte tenemos posición y creo que él puede cometer errores costosos post flop ya porque de repente va a percibir mi rango un poco más fuerte de lo que realmente es porque acá yo le voy a pagar bastante luz el forbet entonces pagamos el forbet y nos sale este board el chequea y aquí tengo dos opciones apostar o darme check behind lo malo de apostar es de que muchas veces él me va a robar equity por qué porque si él acá tiene una mano como cus o cas y yo apuesto y él me da check raise toda la equity que yo tengo se la estoy regalando y eso es como perder también dinero extra porque un porcentaje de estos cincuenta de estas cincuenta y dos bebés que serían cincuenta y dos dólares estamos en no limitación un porcentaje de esto me corresponde a mí él nunca va a tener acá el cien por ciento de equity con todo su rango no obviamente o con cus no va a tener cien por ciento de equity no tiene cien por ciento de éxito así que aquí lo que me conviene a mí es darme check behind y con mi equity porque mi mano también tiene show don value y apostarla haría sería como convertirle en un farol no la noche behind el en el tour me apuesta pequeño esto que me indica me indica de que puede tener una mano como la mía acá puede tener algo como puede tener también algo como haces cascus no un proyecto de color tal vez cacu de tréboles cujota de tréboles si es de que lo por vetea pero también es raro no creo que esas manos nos va a pagar más pero flop entonces él sale don que ando y no tengo otra opción que pagar porque tengo buenas odds pago se compete el color y acá yo lo estoy bloqueando con el hace tréboles así que él va a ser bien raro que o sea el acá no puede tener un color fuerte ya y como tampoco va a tener manos como cacu sute o cujota sute de tréboles entonces acá básicamente su rango está muy capado está muy no tiene muchas manos fuertes él me vuelve a dar check y aquí yo creo que mucha gente va a cometer el error de darse aquí es una situación donde su rango está capadísimo su rango creo que va a ser o bien asca o bien manos que yo les que yo les gano como un farol un farol random o también puede tener algo como as tres de diamantes a dos de corazones a cinco de diamantes que yo al apostar les estoy las estoy foldeando entonces aquí yo mando link y él me foldea acá también es importante ver nuestro rango percibido no recuerden que la mano ha sido él me forbetea y yo pago acá él en su mente podría pensar de que yo tengo ases porque mira si yo acá yo tuviera ases yo tranquilamente me puedo dar check behind del en el flop o sea que mi rango no está capado mi rango tiene todavía muchas manos fuertes acá yo pueda tener ases con el as de tréboles bueno ases en general puedo tener ocas en el river también o sea yo acá tengo muchas manos fuertes y él no la nunca las tiene no así que básicamente en este spot acá me imagino que vaya voy a rondar cercano al cien por ciento default equity acá cuando y qué significa tener el cien por ciento de full equity o sea que siempre ganó 81 bebé mi bebé en esta mano es de 81 bebés en cambio si yo me doy check behind mi bebé no va a ser 81 bebés mi bebé va a ser mucho menor al ojo pues cuánto sería contrasta explíteo y cuando explíteo voy a tener 40 bebés de bebé contra 5 pierdo o as 3 ahí tengo 0 debe contra q digamos un farol que tenga y tengo las 81 pero bueno todo eso promediado lo podría resolver en carro en el cv pero creo que sería pérdida de tiempo porque está bastante claro de que el movimiento de apostar va a ser mucho más rentable que darme check behind porque mi bebé de apostar es de pues prácticamente el 100 por ciento o sea 81 bebé bueno vamos a pasar a la siguiente mano esta mano también me parece súper interesante e inclusive en no limit 100 y no limit 200 en estar muchos regulares no hacen esto y esto es algo que es una forrada es una estrategia bastante buena y les voy a explicar por qué bueno abrimos en el botón me paga la big line que es un jugador regular pero que es bastante tight en el river o sea en el river no blufea mucho ya tengan eso en cuenta cada omis y vete un tercio que lo haría con todos mis rangos es estándar en el turn si bien el siento puedo farolear puedo hacer un barrel se abre un segundo proyecto de color así que mi fall equity no va a ser tan alta y él en él él tiene un link en el river de que como les digo es muy tight él no me va a robar botes en el river ya así que decidí irme por esa línea porque como este jugador no va a robar botes en el river yo luego poder robar botes a él entonces no tendría tanto sentido intentar robarle el bote acá porque ya en el river tiene tenemos un spot muy muy favorable no entonces acá me he hecho behind él se da check y aquí decido hacer una vez de un tercio y esto por qué porque por dos motivos uno de que este jugador cuando chequea como es tight y no roba botes o sea que acá puede llegar tranquilamente con no sé cinco o seis de corazones y dan y hace check porque dice bueno no no quiero tener no sé puede pensar pues de que le voy a girocaliar de que tengo demasiados hace que es en mi rango que tengo mucho bluff catcher en mi rango que mi rango impacta mucho en este board etcétera no sé qué puede pensar no pero el tema es que es un tight no entonces cuando un jugador tight cuando te chequea el river tiene mucho rango que es aire total ya luego cuando te chequea el river significa de que podemos descontar as x muchísimo porque es tight entonces este jugador puede tener una mano acá como q de corazón de repente cada 10 de corazones puede tener 9 x este jugador por ejemplo como es tight nunca va a transformar algo como 2 2 o 4 4 en un farol en el river así que acá va a tener un porcentaje default muy alto y acá lo estamos explotando por todas esas razones lo estamos explotando pero no queremos apostar muy grande porque no tiene sentido no acá nuestra apuesta es pequeña porque cuando apostamos un tercio cuando apostamos un tercio solamente me va a tener que solamente tenemos que foldear a un 25% de su rango así que él aquí me tendría que estar que estar defendiendo un 75% de su rango para no ser explotable y yo creo que es imposible acá vamos a tener cerca de un 90% pues al ojo no 95% de contra este rival no pero contó un rival bueno si no le haría mucho esto aunque generalmente estos boards hace xx son buenos para hacer el bet check bet no donde saca una de las ventajas de los boards hace xx contra este tipo de jugadores es que me van a dar mucho crédito ya porque pues él va a pensar de que mi rango está muy cargado de hace x y que tiene un poco de razón no pero pero bueno acá lo estamos explotando lo que lo estaría explotando pues con casi todo mi rango de que llegamos al river con esta línea estaría jugando de esa manera y él nunca me va a pagar lo suficiente y acá le estoy robando muchos botes no miren qué interesante este board este esta mano es un bote pequeño pero que a la larga te dispara el win rate no porque es una son situaciones de que de single reset bots que se repiten muchísimo y yo creo de que son bastante interesantes y por último tenemos esta mano que le acabo de jugar ahorita que me pareció también bastante interesante porque refleja también algunos errores que pueden tener jugadores que recién comienzan entonces pago pero el flop con 99 este jugador le hace un rol al fish es un regular bueno acá estamos en el turn entonces acá tengo dos opciones no apostaría apostando o darme check como estoy bloqueando 9 x no veo tan atractivo salir apostando aparte ellos si tuvieran un proyecto de espada digamos ya lo hubieran apostado en el flop y también yo quiero estaquear a el fish así que decidí a darme check para ver si el fish o el regular apuestan porque si apuestan voy a poder meterles una un raise bastante grande acá el regular decide apostar y yo hago un raise bastante grande acá este es el punto de inflexión que me parece que muchos jugadores van a jugarla mal acá tengo que hacer mi raise bastante grande porque tengo que siempre tener la mentalidad de sacarle todo de destaquear al regular o al fish ya entonces acá si el regular tiene un proyecto que es lo más probable que va a tener acá para que apueste de esa manera el regular no te va a foldar el flop porque siempre va porque es altamente probable que tenga un combo draw ya que ahí pues hay bastantes proyectos de escalera aquí y también hay proyectos de color entonces un combo draw nunca te va a foldar el turn así tú le metas un un raise como lo hice acá pues 4 x más o menos así que pues hago el raise y me paga entonces está claro en mi mente en ese punto de que el regular nunca va a tener un bluff catcher en el river así que si sale una blanca yo me voy a dar check porque él en el river si yo puesto nunca me va a poder pagar porque nunca tiene 9 x pues nunca o casi nunca y casi nunca va a tener algo como 10 10 este 8 x tampoco puede tener entonces su rango está capado a sólo proyectos sale una blanca y aquí pues me hago al que pienso me doy check y el villano yo vea y bueno yo fácilmente pues estoy call y tenía q10 de tréboles justo salió todo perfecto como pensamos y también acá en el river está el punto de inflexión no acá un jugador que no se pone a pensar en rangos tranquilamente bueno dicen bueno ya acá o link y ya pero la diferencia debe entre darme check y apostar en esta mano en particular es muy grande muy 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 grande imagínense ganar pues 67 ciegas no la diferencia de ganar 67 ciegas es una barbaridad una barbaridad pues no así que bueno este ha sido tres manos interesantes que que creo que las he explicado con con bastante detalle quisiera también agradecer a todos los que ya se están registrando en mi club de póker en pepe póker ya he recibido varios 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 depósitos ya también apertura una cuenta en el bsp para que puedan depositar por ahí los peruanos y nada los que estén interesados acá está mi acá les pongo mi mi fan page bueno acá está mi fan page me pueden buscar como cash latino pp póker para depósitos estoy aceptando paypal es krill neteller depósitos por interbank y por bsp si también necesitan otro tipo de depósito también pueden avisar pues puedo puedo con puedo conseguir la manera de satisfacer a la gente que pueda requerir otro tipo de depósito y nada el sábado voy a comenzar con la primera mesa el sábado más o menos a las 6 de la tarde y nada bueno los que estén interesados pues avísenme mándenme un mensaje privado si bien o bien por esta página o bien por mi página de dark y póker y yo con gusto pues los voy a atender a los a los que depositen en estos días si tienen algunas manos interesantes también se las voy a analizar pues completamente gratis un voy a hacer un vídeo bastante detallado con su mano así como como le hice en este vídeo y bueno es un un extra incentivo pues para que intenten para que prueben este este site que la verdad está estamos muy muy bueno se puede hacer extra del puedes hacer muchas cosas que tenemos que estar no se puede no puedes hablar incluso es muy muy está muy chévere y bueno gente eso sería todo muchas gracias por su atención y ya ya nos vemos en la próxima adiós